En Canadá, aquí estamos, mira, los más buscados, Mike Kinoff. Ya tú sabes quién es Grey Kino, tú sabes la producción de los más buscados, más buscados que The 18, y venimos azotando a las gatas con el twist, tiki, twist, tiki, twist, modelo a tu cuerpo, Curzy Girlie. Mi gente, los más buscados, Mike Darius representando, los más buscados, tú sabes, Mike Kinoff, la parte de Kilo, matando, mi gente. Los más buscados, tú sabes, aquí flamé con las muchachas grabando el video, 30.000 copias, creo que con 50.000 ha vendido ya, siguieron con buscando por ahí, papá, que está pesado, que tú sabes, flamé, los más buscados. Estamos grabando en Puerto Rico, mi gente, no es feca, estamos aquí, grábate ahí, grábate ahí. Somos los más buscados. ¿Los más buscados? Los más buscados. La pichadera, ¿sabes? Cali Bocchio, Plan B, Jacky Maquilran, Bebé, Luis Moreno, los nuevos prospectos. Voy a hacer una cosa, mi gente, salgan a comprar el disco, ya salió, no hay truco, no hay feca, los más buscados. Ustedes saben, DJ Yo otra vez, haciendo delas de él, pero esta vez, en los más buscados. Compramos. ¡Eh, rayos! ¿Tú sos tuyo o prestado? ¿Ok? Mi gente, esta es la escena que estamos cogiendo los millones, para la parte de Rankin Stone y los más buscados. Ok, el telado está bien y todo está bien en allá, ¿verdad? Uno de los más buscados, esta show, los más buscados. ¿Más buscados? Ah, dale, dale. Que hace un año que no salí, ya tú sabes, salí como que bien pesado para chocar por ahí, así que los que están esperando a Bebé, no hay más nada que buscar, los más buscados. El trabajo se hizo, mi gente, de corazón, y DJ Playero en los ritmos, tú sabes cómo es esto, pesado, los más buscados, búscalo ya, no esperes. Lo estoy buscando, uno de los más buscados, por lo más parece, pero está por ahí, espérenlo pronto. Yo lo sigo buscando. Kareli Bortio, los dueños del estilo, escúchate esto, dice, ya mueve tu cuerpo, que quiero tenerlo, tú me descontrolas con ese movimiento. Ya salió, búscalo en tu tienda favorita. Valió la pena esperar, los más buscados, no esperes que otro se lo lleve. Wow. No, mi gente, los más buscados, ahí está DJ Joe en la música, DJ Blast, un servidor Nico Canadá, DJ Playero y DJ Young, nuevo talento que viene subiendo, música diferente. Ya tú sabes, ya que habla ahí el Benny. Anoche conocí una gata, se me puso media santa, yo le dije, ¿a dónde tú quieres seguir? Ella me dijo a mí, bien suelta, vamos a dar una vuelta y luego dime que tú quieres de mí. Ay, que quiero yo, ponerte el mío, a ti millar, hacer la cama sudar. Ay, que quiero yo, que tú no te quites y cuando más te exites, más duro te guardar. Ay, que quiero yo. Los más buscados, los más buscados, búscalo papi, los más buscados, no hay más nada que lo más buscados. Los más buscados, los más buscados, los más buscados, los más buscados, los más buscados. Los más buscados, el Juegote, Bimbo, Mikey Perfecto, Vituque Funk en la casa haciendo su retorno. Y aquí están los más buscados, los que la gente quería escuchar para que tú capes esto, que esto está mejor que el Lindbergh de Coco, cómpralo, oíte, los más buscados. Mira, como yo soy el más buscado, me voy. Vin Love, Vin de los más buscados. ¿Qué tú me llamas? No, mi gente, tú sabes, Vin, que vamos a buscados a la venta ya, un disco que me va a pasar a 50 mil, hace un rato, mi gente. Te va a buscados, bro. Te va a buscados, dije, vámonos. Vamos, 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 vamos.